Hoy exploraremos la historia de Atalia, la hija malvada de Jezabel. Su viaje estuvo marcado por crueldades que la pusieron en pie de igualdad con su propia madre. Atalia, responsable de asesinar a casi todos sus nietos, profanó la casa de Dios. Para aquellos que aprecian los videos del canal, no se olviden de disfrutar y compartir con aquellos que valoran la palabra de Dios y las historias de la Biblia. Suscribirse al canal hace toda la diferencia, proporcionando más fuerza para seguir produciendo contenidos como este. Después de la profecía de Elías sobre la vida de Acab y Jezabel, ambos encontraron sus trágicos destinos. Acab pereció en batalla contra los sirios, mientras que Jezabel fue lanzado por la ventana. Atalia, hija de Jezabel, cuyo nombre significa afligida por Dios, se convirtió en reina de Judá, siendo la única mujer que ocupó el trono de David en la historia bíblica. Casándose con Yoram, el hijo mayor de Josafat, Atalia influyó negativamente en el reinado de su marido. Yoram, inicialmente coronado como rey de Judá, se convirtió en un gobernante tiránico bajo la influencia de Atalia. Su hijo, Ocosías, sucedió al trono a los 22 años, apoyado por su madre malévola. Sin embargo, Ocosías siguió los pasos malvados de su padre, aconsejado por Atalia en sus planes malévolos, como se registra en Dos Crónicas 22-3. El reinado de Ocosías fue breve, gobernando Judá por solo un año antes de ser asesinado. Sorprendentemente, en lugar de lamentar la pérdida de su hijo, Atalia vio la oportunidad de usurpar la monarquía. Ejecutó a los hijos de Ocosías, sus propios nietos, eliminando toda la línea real para asegurar su lugar en el trono. Sin embargo, Atalia estaba inconsciente de que uno de sus nietos había sobrevivido a la masacre, como se registra en Dos Reyes 11-1-3. Joseba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó con valentía a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió entre los otros hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Colocó a Joás con su ama en un cuarto, asegurando que el niño escapase del destino trágico que esperaba a los demás. Joás permaneció oculto en el templo del Señor durante seis años, mientras que Atalia gobernaba la tierra. Atalia aprovechó la oportunidad para consolidar su poder después de la muerte de su hijo. Tomó el trono para sí misma, revelando la terrible lujuria por el poder que destruye los aspectos más bellos de la vida, transformando incluso a padres, hermanos e hijos en salvajes bárbaros. Sin embargo, el malvado plan de Atalia fue desafiado por la audaz acción de Jeoseba. Jooseba, tía de los hijos que estaban al borde de la muerte, entró valientemente en la casa real y rescató a Joás. Esta humilde mujer desempeñó un papel significativo en el plan de Dios para aquella época. Incluso cuando la gente mala, como Atalia, comienza su trabajo, Dios siempre puede levantar a alguien como Jeoseba para frustrar el mal. Joás creció en el templo, siguiendo los pasos de Samuel. Es probable que haya desarrollado maneras discretas de ayudar a los sacerdotes sin llamar demasiado la atención sobre sí mismo. La promesa de Dios a David de que su linaje continuaría para siempre, conocida como ordenar una lámpara para su ungido, se hace evidente ahora. A pesar del mal comportamiento de Ocosías y de las alianzas inmorales, Joás, como heredero de David, fue preservado por Dios. Atalia, con su malicia salvaje, casi extinguió esa lámpara prometida. Sin embargo, la promesa de Dios se cumplió a pesar del comportamiento impropio de Ocosías. La malicia vengativa de Atalia, que pretendía destruir el linaje de David, desafió la promesa divina de perpetuar ese linaje. Ella, hija de rey, esposa de rey y madre de rey, reveló su brutalidad al desafiar la promesa de Dios. Al contrario de la creencia común de que los abuelos son más apegados a los nietos que a los propios hijos, Atalia, debido a sus deseos egoístas de poder, demostró una crueldad despiadada. Su nombre, Atalia, parece apropiado, pues ella era verdaderamente una mujer mala. Segunda Crónicas 24, versículo 7, hija de Jezabel, perpetuando la maldad en su linaje. Sin embargo, Atalia no se detuvo ahí. Sus hijos, impregnados de su perversidad, invadieron la casa de Dios. Profanaron las cosas sagradas de la casa del Señor, usándolas en rituales de adoración al Dios Baal. Joás, sin embargo, fue una marca rescatada del fuego, y su refugio era el templo. Un lugar que raramente Atalia perturbaba, pues su tía, Jeoseba, lo cuidaba. En este ambiente sagrado, estaba bajo la protección única de Dios, oculto por la fe, de manera similar a la ocultación de Moisés. Así como se cumplieron las palabras de David, como está escrito en el Salmo 25, en el tabernáculo del Señor, me esconderá. Joás encontró su lugar seguro en el templo. Cuando creció, decidió reparar la casa del Señor, que había servido como refugio para él. La promesa hecha a David estaba ahora ligada a una vida específica, cumplida por medio del pacto con David. El Señor protegió a Joás para asegurarse de que el linaje real no se interrumpiera, incluso cuando Atalia intentó asesinar al heredero. Las repercusiones a largo plazo de lo que Atalia intentó hacer son verdaderamente sorprendentes. Fue un intento diabólico de romper la dinastía real que llevaría al Mesías. Joás y su ama permanecieron escondidos en el cuarto no utilizado del templo durante los seis años en que Atalia reinó en la región. No salió de este lugar, y Atalia, atenta a los otros templos durante su reinado como reina de Judá, usó su posición para fortalecer la adoración de los baales en todo el reino. Ella colocó sacerdotes y construyó altares para su ídolo dentro del templo del Señor, como se registra en segunda crónicas 27 versículos, porque los hijos de Atalia, esta mujer impía, habían invadido la casa de Dios y ofrecido los objetos consagrados de la casa del Señor a los baales. Jezabel, madre de Atalia, estableció el precedente para ese comportamiento, y Atalia siguió sus pasos. En Segunda Reyes 11, versículo 4, se menciona que, en el séptimo año, Jeú convocó a los centuriones oficiales de la guardia, trayéndolos para la casa del Señor, donde hizo una alianza con ellos y los hizo jurar lealtad. Luego les presentó al hijo del rey. El reinado de terror de Atalia duró seis años. Aunque no tenemos un registro específico de este reinado, no hay duda de que fue consistente con el comienzo. Mientras Jeú trabajaba para eliminar la adoración a Baal en Israel, Atalia trabajaba para establecerla en Judá, como se menciona en Segunda Crónicas 24, capítulo 7. Debido a la alianza con la familia de Aqab, la corte y el reino de Judá se habían corrompido durante todo este tiempo. Joás permanecía oculto, a pesar de tener derecho a una corona y estar destinado a ella. Sin embargo, él permanecía en el anonimato. El sacerdote Joyada fue encargado de gestionar ese emprendimiento masivo. Probablemente era el sumo sacerdote, o al menos el líder religioso conocido como el sacerdote principal. Joyada se comprometió a restaurar el trono de David al linaje de David, sacándolo de la hija de Aqab y Jezabel. Lo consiguió quitando a Atalia del poder. El sacerdote entregó a los oficiales de la guardia las lanzas y escudos que pertenecían al rey David y estaban en el templo del Señor. Los guardias se posicionaron con sus armas alrededor del rey, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo del templo, cerca del altar y de la casa. Ellos trajeron al hijo del rey, le pusieron la corona, dieron testimonio, lo proclamaron rey, lo ungieron y aplaudieron, diciendo, larga vida al rey. Cuando los guardias estaban en posición, el rey fue presentado como una señal visible de que había recibido el poder de un rey. Pusieron la corona sobre su cabeza, aunque aún era demasiado grande y pesada para él. Probablemente, las insignias reales estaban guardadas en el templo, lo que significaba que la corona estaba siempre a mano. Ellos aplaudieron de alegría, expresando sinceros votos de bienestar, diciendo, larga vida al rey. De esta forma lo hicieron rey, concordando con la atribución divina. Tenían razones para alegrarse, pues el período de opresión de Atalia legó a su fin, y tenían la perspectiva de la restauración e institución de la religión por un rey baiolaguía de un hombre tan digno como Yoyada. Atalia logró gobernar durante un total de seis años sin oposición. Muchas personas continuaron sometiendo sus vidas al dominio de Satanás porque no sabían que un verdadero rey estaba esperando para asumir el trono en sus vidas. Era necesario que el hijo del rey llegara con la palabra de Dios. Cuando Atalia oyó el sonido de los guardias y del pueblo, entró en la casa del Señor, donde el pueblo estaba reunido. Al ver al joven rey en el púlpito junto a la columna, como era costumbre en tales ocasiones, Atalia rasgó sus vestiduras y gritó, traición, traición. En ese momento, Yoyada, el sacerdote, ordenó a los oficiales de la guardia que estaban encargados del ejército que la sacaran de entre las filas y quien la siguiera debía ser muerto con la espada, pues el sacerdote había decidido que no debía ser muerta en el templo del Señor. Atalia fue capturada y llevada por la entrada de los caballos en el palacio real, donde fue ejecutada. Entonces, el sacerdote estableció un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo del Señor. El pueblo entró en el templo de Baal y derribó todo, especialmente las imágenes de este Dios falso. En ese momento, todo el pueblo celebró y la ciudad entera quedó en paz. Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar. La historia no es solo un giro, sino también una gran lección de aprendizaje sobre cómo la codicia y la envidia solo nos traen derrota y sufrimiento. Por lo tanto, debemos buscar siempre la paz y seguir firmes con Dios y sus enseñanzas. Si ha llegado hasta aquí, deje su like y no se olvide de suscribirse al canal para más historias bíblicas con grandes lecciones inspiradoras. Muchas gracias y quédate con Dios. Hasta la próxima.